Muy buenos a todos. Como creo que comenté por Twitch, el próximo 21 de diciembre tenía que impartir, junto con el embajador José Antonio Zorrilla, ha sido analista de este canal, una conferencia en la Universidad de La Rioja. Una conferencia organizada por la Osección de Alumnos de la Universidad de La Rioja y cuyo presidente estaba muy interesado en que asistiera a impartir una conferencia, como digo yo, junto con el embajador José Antonio Zorrilla, sobre la crisis política internacional actual en el contexto de la guerra de Ucrania. Realizar un pequeño análisis, como hemos realizado de manera extensiva y reiterada en este canal, para posteriormente abrir un turno de preguntas con una asistencia libre. Pues bien, una vez perfilados y acotados todos los elementos de la conferencia, tanto por mi parte como por el embajador, cerrada la fecha y nosotros haber amoldado la agenda para hacer dicho acto, como digo, en la Universidad de La Rioja, una parte de esa asociación de estudiantes de la universidad se enteró de que se iba a realizar dicho acto y propuso una votación para que se prohibiera la realización de dicho acto, para que no se aprobara, para que se cancelara. Algo que, según me han comentado los organizadores, no sucede prácticamente nunca, ya que dentro de la asociación hay libertad para invitar a los ponentes que quieran hacer dichos actos. Sin embargo, en este caso había un empecinamiento y un interés remarcado en que, particularmente, yo no impartiera dicha conferencia, no asistiera, no fuera invitado por la Universidad de La Rioja, repito, una vez ya cerradas las fechas y haber amoldado mi agenda a dicho acto. Y hay dos aspectos fundamentales por los cuales he querido hacer este vídeo para explicar, para exponer esta situación y para establecer una reflexión global y, en particular, por si alguno de estos alumnos de la Universidad de La Rioja me está escuchando o viendo en este vídeo. Ya que el motivo, la razón por la cual esa parte de la asociación se ha movilizado para impedir de todas y todas y llegar a cancelar el acto que se me había programado en la universidad, la razón es mi posicionamiento con otras cuestiones completamente inanes respecto al tema de la conferencia. Así que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la conferencia como son el tema de la ley trans y el feminismo en España. Y mirad, no es la primera vez que me pasa esto, de hecho el pasado 7 de octubre tenía también cerrada y agendada una conferencia en Cartagena, Murcia, organizada por la Asociación Hispanista y en Defensa de los Principios y Valores Españoles, Héroes de Cavite, la organización Héroes de Cavite, cuyo presidente amablemente me invitó, junto con un grupo de personas, y cuando se enteraron de que yo iba a ir, una parte de la asociación movió cielo y tierra para que se me cancelara dicho acto por el miedo que había a las posibles repercusiones por parte de la embajada ucraniana a que yo fuera allí. Repito, una asociación que va de, por encima de todos los valores españoles, defender ante todos los intereses de España y sin embargo cancelan a un ponente por miedo a la imagen pública a través de una embajada internacional con claros vínculos en este contexto concreto con la OTAN, Estados Unidos, etcétera, etcétera. En dicha ocasión no hice vídeo porque el interés social que puede tener eso, pues desde el punto de vista personal, desde luego molesta porque agendas, cancelas otras cosas, etcétera, etcétera, y desde luego para poner de manifiesto la hipocresía por parte de muchas personas que van de españoles y defensa de los valores de España, etcétera, etcétera, pues tampoco vale la pena. Pero en este caso hay dos aspectos fundamentales que me gustaría poner de manifiesto para invitar a la reflexión de manera general. En primer lugar, y esto no lo expongo ni siquiera como aclaración, ya que la gente que me sigue creo que lo sabe bastante bien, pero sí que quiero poner en su sitio a las personas que defienden esto. Mirad, a lo que yo me opongo es a cualquier desigualdad ante la ley, ya que en origen todas las luchas por la libertad, independientemente de sexo, raza, credo, religión, condición económica o social, todas las luchas por la igualdad de contrato y de trato, la igualdad ante la ley, es aquello que ha fundamentado todos, todos y cada uno de los movimientos que han servido para garantizar, impulsar y consagrar el pleno ejercicio de libertades de todos y cada uno de los ciudadanos de este planeta. En algunos sitios ha llegado más, en otros menos, en España estamos pendientes de la libertad política, por ejemplo, etc. Y digo esto porque dentro de todos estos movimientos está el feminismo. El feminismo era y es y será siempre la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Lo que estamos viviendo hoy en España, además desde las instancias estatales, es decir, no hay un clamor social sobre los aspectos que los políticos nos dicen, sino que los políticos, la clase política desde el Estado, de arriba a abajo, está imponiendo una serie de directrices ideológicas de manera coactiva y unidireccional que no se corresponden con la realidad social, porque los políticos dicen que es bueno para la sociedad. Eso es el estatalismo. Y además lo hacen de manera total, quieren que afecte a todos los ámbitos de la sociedad. Esa es la definición política del totalitarismo. La afectación ideológica por parte del Estado es ramificada en todos los aspectos sociales, civil, penal, laboral, mercantil, en todos. Pero es que además de eso, lo que se esgrime desde el Estado y de manera total es una desigualdad ante derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En el que la mujer, de acuerdo con unos criterios dogmáticos, unas consignas axiomáticas, unos axiomas, es decir, esto es así, como decía una abogada compañera el otro día en la Universidad de Oviedo, porque lo dice la ley, porque es así, porque lo digo yo sin razonamiento, sin fundamento alguno en la sociología, en la criminalística, en la política, etcétera, etcétera, que ponen a la mujer por el hecho de ser mujer o bien como una incapacitada o bien como un ser que tiene que estar por los mismos hechos por encima del hombre. Eso también tiene una definición y se denomina misandrismo. Así que del mismo modo que estoy en contra de cualquier imposición, de cualquier coartación, de cualquier limitación, suspensión de la libertad, de cualquier individuo por razón de raza, sexo, religión, condición, etcétera, etcétera, estoy en contra de esto. Del mismo modo que estoy en contra del fascismo, del nacionalismo y de cualquier adopción política que suponga una imposición por la fuerza unilateral e ilícita a alguien. Y como en España lo que se está desarrollando es un misandrismo estatalista totalitario, que es la definición técnica, jurídica, de lo que se está haciendo en España con la aprobación de ciertas leyes, desde luego que estoy en contra de ello. Pero por estos fundamentos, que son los principios del feminismo y que son los que me guían a rechazar, a repudiar y a combatir cualquier actividad política de poder coercitiva unilateral de arriba a abajo que coerte la libertad de alguien simplemente por el mecho de existir como existe. Eso es lo que yo hago. Y es lo que posiciona a las personas. O bien, como considero que es el caso, por supina necedad, ya que un necio es aquel que desconoce aquello que debiera saber, y entiendo que las personas que van de feministas y que luchan por los derechos, etcétera, deberían saber esto. Muchos no lo saben. Se limitan simplemente a seguir una etiqueta, una bandera, un dogma, una consigna para ser aceptados en ese grupito como formar parte de algo bueno, transgresor, etcétera, etcétera. Cuando muchas veces esos caminos han llevado a callejones peligrosísimos en la historia. El segundo aspecto fundamental que quiero con él invitar a la reflexión. Mirad, tanto a mí como al embajador se nos invitaba a un acto en la universidad, como he ido a muchos otros, a hablar del contexto geopolítico europeo entre la OTAN, Rusia, China y el escenario de Ucrania. Por lo tanto, era una conferencia que absolutamente nada tenía que ver ni con el feminismo, ni con la ley trans, ni con el Estado español desde el punto de vista del ejercicio de los estados de partidos, del poder a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Y por lo que me han contado, las personas que han querido cancelar y han cancelado esta conferencia decían que sí, que era muy interesante que yo fuera a dar los análisis que yo hago en redes sociales, junto con el embajador, etcétera, etcétera, pero que al estar en desacuerdo con lo que yo he manifestado respecto, según ellos, el feminismo, etcétera, etcétera, no querían de ninguna manera que fuese. ¿Sabéis lo que significa esto? Y es la razón por la que realmente quería hacer este vídeo. Es la cristalización más evidente de cómo el Estado de partidos a través, la partitocracia, el Estado, la política, la política, a través de las consignas ideológicas que arroja a la ciudadanía, genera una imbecilidad, una imbecilidad, una idiocia tan grande que lleva a las mentes más jóvenes, más frescas, más instruidas de la sociedad, en el contexto de mayor apertura, debate, pluralismo, en la universidad, a la cancelación de alguien por autoritarismo en defensa de un estatalismo totalitario que provoca una desigualdad, que propugna una desigualdad, creyendo que se hace en defensa de unos valores democráticos. Y lo más grave, el ejercicio del poder, el impacto que tiene sobre la sociedad es tan nocivo, tan notorio, por la extensión de los disvalores de los estados de partidos, de los regímenes oligárquicos, en este sobre los disvalores de la socialdemocracia y de la posmodernidad, que lleva incluso en el ámbito universitario, como digo, debiera ser la máxima expresión del foro de debate, apertura, etc., a un planteamiento tan obtuso que solo mostramos interés y estamos dispuestos a aceptar a nuestro alrededor aquello que cumple al 100% con los estándares de pensamiento que nosotros hemos construido. En otras palabras, el sectarismo ideológico del estado de partidos. Es decir, otra persona tiene un punto de vista y una formación muy interesante en un tema, pero como en todos los temas no está al 100% conmigo, no quiero saber nada de esa persona. Esta es la razón por la cual muchas veces explico que hay cierto caenismo, que la gente se separa en familias, en amigos, no guardan relación. Simple y exclusivamente porque alguien tiene una opinión diferente a la nuestra en algún aspecto, a pesar de que haya otros muchos aspectos y fundamentalmente en las relaciones personales, como es esa persona, que son las realmente importantes a la hora de relacionarse. Y en este caso, cuando se plantea un tema, solamente se admite a alguien que concuerde al 100% con todos los puntos ideológicos, axiomáticos, de aquella persona que está vinculada a donde se va a realizar dicho acto. Es la máxima expresión de la ausencia de libertad de pensamiento. Es la máxima expresión del sectarismo, del caenismo, de una sociedad abocada con orejeras a caer por un barranco, de la carencia absoluta de irreverencia, de querer realmente abrir la mente, ir hacia adelante, establecer un cambio más allá de lo que, repito, axiomáticamente se nos dice desde las instancias gubernamentales. Por eso siempre digo que para que se produzca un cambio político en España, primero tiene que haber un cambio cultural. Un cambio cultural que no implica que la gente se haga menos o más inteligente, como dicen algunos. Eso es otra imbecilidad. Sino que haya una apertura de mente, que haya una disposición al margen de las consignas ideológicas y dogmáticas que de manera constante los partidos arrojan como se arrojan margaritas a los cerdos desde periódicos, televisiones, conferencias de los políticos, etcétera, etcétera. Y los ciudadanos, mientras no salgan de ahí, mientras no salgan de ese ruedo, seguirán dándose cornadas los unos a los otros. Hasta tal punto que en este caso, por ejemplo, pues desgraciadamente, no por mí, pero en la universidad se iba a dar un acto que yo creo que iba a ser muy interesante, no tanto por mí, sino también por el embajador, y ahora no se va a dar simplemente porque toca los prejuicios de un grupo de esa asociación de alumnos. Creo que es algo importante para reflexionar, para pensar y para darnos cuenta en qué manera cada uno de nosotros, en nuestro quehacer, nuestro día a día, contribuimos de qué manera, sí o no, a realizar esa libertad de pensamiento, a consumir solamente aquello que entendemos que está dentro del compendio ideológico de ser uno de los nuestros, aquello que lo podemos catalogar con, a favor, sí o no, con la banderita de lo que nos gusta. Eso es lo que lleva un pueblo a la esclavitud. Tenemos que hacer el camino inverso. Y lo más trágico es que ese camino solamente lo podemos realizar los ciudadanos, ya que los medios de comunicación están a sueldo del estado de partidos. Cada uno defiende de hecho, o está adscrito, a una facción, a un partido, porque es el que luego o bien una instancia autonómica o nacional o incluso municipal le va a hacer medrar. En fin, quería poner este hecho para invitar a la reflexión de manifiesto con vosotros. Dadle like, suscribiros si ha gustado el vídeo y por cierto, ya tenemos verificado el canal de Telegram que os dejo en la descripción. Allí aviso de todas las conferencias, los avisos, los hechos, los vídeos, todo lo aviso a través del canal de Telegram donde hasta ahora no se me ha practicado la censura, no como en Instagram que sabéis que hace un mes se me cerró la cuenta con 160.000 seguidores. También tenéis la nueva cuenta de Instagram con 30 y algo mil aquí, pero ya la semana pasada me metieron un shadow ban. Nada más, dadle me gusta, compartidlo, suscribiros si os ha gustado. Salud y libertad colectiva. Hasta pronto.